El 25 de marzo será recordado en la historia como el día en que Colombia entera se comprometió con la calidad educativa. En más de 20.000 colegios de todo el país, rectores, profesores, padres de familia y estudiantes reflexionaron durante seis horas sobre las estrategias necesarias para asegurar una enseñanza adecuada y oportuna en los salones de clase. Creo que es integrarnos y tener una visión global de cómo podemos en conjunto apuntar a una educación de calidad para los muchachos. La jornada estuvo liderada por el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Gina Parodi. Desde La Ceja y Envigado, el primer mandatario y la jefe de la cartera educativa compartieron parte del taller que arrojó como producto final la firma del Acuerdo por la Excelencia Educativa. Porque hoy 22.382 colegios públicos y privados están llevando a cabo el día E, E Educación, E Excelencia. Estamos diseñando la ruta para algo que todos tenemos que proponernos, la educación, para que nuestros hijos puedan estar en el país mejor educado de América Latina en el año 2025. El país está en 5.1 y necesitamos llegar a 7. Colombia tiene que recorrer un largo camino en donde tenemos que mejorar cada año. Con el acompañamiento de todo el ministerio, cada colegio logró conocer cómo se encuentra en cuanto a calidad, de acuerdo a factores de desempeño, progreso, eficiencia y ambiente escolar. Va a ser el primer día de la excelencia. Todos los días en lo sucesivo, a partir del 25 de marzo, van a ser los días de la excelencia. Ahí tenemos que pensar en ese acuerdo por la excelencia, tenemos que comprometer muchas acciones y muchas decisiones. Durante el día E, los padres de familia y docentes pudieron descargar elementos para desarrollar el taller en el micrositio de la página web del ministerio destinado para ello. Al finalizar el día, al menos un millón de internautas visitaron el portal. En todos los rincones del país, el día E marcó el punto de partida para convertir a Colombia en el país más educado de América Latina en 2025. ¡Gracias por ver el video!